El texto que hemos leído en esta mañana en el Evangelio de Lucas lo encontramos en el Evangelio de Marcos en el capítulo 16, versos de 12 al 13, donde nos dice que dos discípulos caminaban al campo, Jesús se les apareció y fueron a contarlo a los demás. La historia de Lucas amplía esta escena que nos da Marcos y es una de las historias más bellas de la resurrección. Esta historia, de la manera en que la cuenta Lucas, solamente la encontramos en su Evangelio. La historia nos comienza narrando que dos discípulos iban de regreso a Emmaus. No sabemos por qué y a qué regresaban a Emmaus y nos dice el texto que era la distancia de alrededor de 11 kilómetros, lo que significa que esta caminata podría haberse tardado 3, 4 y quizás hasta 5 horas. Y nos dice el evangelista que estos dos discípulos conversaban entre ellos sobre la muerte de Jesús y el evangelista nos dice que estaban tristes. ¿A qué iban a Emmaus y por qué razón? No lo sabemos. ¿Iban a Emmaus porque tenía miedo? ¿O regresaba a Emmaus porque era su lugar de origen? ¿Iban a Emmaus a esconderse de la persecución? Lo que sí podemos decir era que la muerte de Jesús había cambiado y transformado totalmente sus vidas. Es en ese caminar hacia Emmaus y no sabemos la razón. Es que Jesús se les aparece a estos dos discípulos. En ese momento de tristeza, en ese momento de desolación, de angustia y aún de dolor y quizás hasta de miedo y de terror, Jesús se hace presente a ellos. El dolor, la tristeza, la angustia, la frustración no les permitió reconocer a Jesús en medio de ellos. A veces eso mismo, ese dolor, esa angustia, esa frustración, esa desesperación, esa decepción con la vida no nos permite descubrir, ver o experimentar la presencia de Jesús en medio nuestro. En este tiempo de virus y de cuarentena se ha convertido definitivamente en un tiempo difícil de muerte, enfermedad, dolor, de mucha angustia y desesperación para algunos y algunas. Pero no podemos permitir que esa muerte, que la enfermedad, que la desesperación, que la angustia, que la soledad nos cegue de tal manera que no podamos ver a Jesús en medio nuestro. Es razonable tener temor, estar angustiados, sentir dolor por los que han partido, preocupación ante lo que no sabemos que va a pasar. Pero quienes hemos creído en Jesús y hemos reconocido que Jesús ha resucitado, sabemos que nada de eso tiene dominio sobre la vida plena y abundante que Jesús nos prometió. Ahora debemos mantenernos siempre en el camino, no debemos dejar de caminar en el camino de la vida, no podemos tirar la toalla, no debemos dejar de luchar por la vida, no debemos alentarnos y seguir avanzando en el camino, no podemos desalentarnos ante el avance del pecado y del mal, no debemos dejar de caminar, porque mientras caminamos Jesús está con nosotros y nosotras, aunque no le reconozcamos. Es interesante que en medio de la conversación Jesús les interrumpe y les pregunta, miren, por qué ustedes están tan tristes? Estos dos discípulos se sorprendieron de tal manera que dijeron, pero cómo es posible que tú no te hayas enterado de lo que ha pasado? Y comienzan a contarle la historia de Jesús y lo que significó para ellos y la esperanza que él había traído en medio de ellos. En tiempos como los que atravesamos es difícil, es fácil actualmente perder la esperanza de quién es Dios y lo que Dios hace en medio nuestro. En este tiempo es fácil decir que es el fin del mundo, el fin de la historia, que viene la segunda venida, que es castigo de Dios. Jesús le llama la atención a estos dos discípulos por su falta de comprensión y su falta de fe en las promesas de Dios. Y le recuerda a los profetas y lo que ellos anunciaron al pueblo sobre el Mesías. Gran parte de la crisis que estamos viviendo en este tiempo es producto. De que hemos descuidado, no hemos escuchado, no hemos atendido la proclamación de muchos profetas en medio nuestro. Muchos profetas que nos habían estado diciendo no sigamos destruyendo nuestra naturaleza y nuestro medio ambiente. Muchos otros profetas que nos habían estado diciendo es necesario cambiar las prioridades de la economía, no puede seguir basándose en las ganancias. Otros muchos profetas que nos habían dicho, miren, es necesario transformar el sistema de salud para que sea eficiente y eficaz para toda la sociedad. Muchos profetas nos habían dicho que teníamos que reducir nuestro estilo de vida, vivir con más calma y estar más consciente de nuestra vida. Pero no hemos escuchado, nos hemos hecho de los oídos sordos y ahora pagamos las consecuencias de ignorar a esos profetas y esas profetisas de Dios en medio nuestro. Aún más, hemos perdido la esperanza y la fe de que Dios transforme nuestra vida, nuestra sociedad y pueda limpiar este mundo y proveer de todas nuestras necesidades. Pero lo más que me llama la atención y para mí es lo más hermoso de este pasaje, es que cuando llegan a Emmaus y ya siendo tarde y estando de noche, estos dos discípulos abren su corazón a la hospitalidad. Esa hospitalidad no era solo ofrecerle un lugar donde descansar o dormir, sino la hospitalidad de la mesa, de los alimentos. De compartir el lugar esencial para la sobrevivencia humana, el poder comer. Es en ese compartir el pan que Jesús se les revela a estos discípulos como el resucitado. Cuando esta situación termine, cuando podamos salir a la calle en libertad, cuando podamos volver a reunirnos, debemos rescatar y hacer de la hospitalidad la práctica espiritual fundamental de nuestra vida cristiana y de nuestra iglesia. Debemos aprender a recibir, aceptar y compartir la mesa las bendiciones que Dios nos ha dado con aquellos y aquellas que nos acompañan en el camino de la vida sin importar quiénes son, porque en ellos y en ellas veremos y experimentaremos el amor del Cristo resucitado. Sigamos caminando. Sigamos caminando. Sigamos caminando. Jesús está con nosotros y podemos tener la seguridad y la certeza de que nos sentaremos todos y todas juntas en esa mesa, compartiremos las bendiciones de Dios y seguiremos proclamando. El Señor ha resucitado, verdaderamente Él ha resucitado.